¿Qué es la gente que se llama? Aquí hablo en Trendas. Los conozco yo desde que apenas levantaban dos pálvulas de suelo. Bueno, un poquito más. Pero bueno, les vamos a contar aquí esta noche a la gente, como lo sabéis, ¿no? Mireia, está aquí tu familia. Acuérdate para saludar. Gente maravillosa. Y quería... No sé si conoces esta que sale aquí en la foto. Cuéntanos un poquito. ¿Qué quieres que me cuentes? Quiero que me cuentes Estamos inicios en el esquí de montaña Porque... Es agua Agua líquida, pero es agua Pero es curioso Una persona de Barcelona como tú ¿Con qué edad piensas que hace el esquí de montaña? Bueno, yo el esquí de montaña lo probé con 14, 15 Y luego, para nada Una experiencia de esas de olvidar completamente Y luego con 17 años cuando entré en el centro de tecnificación de esquí de montaña Un poco así, por casualidad, rebote Unas de estas situaciones que no se acaban de entender nunca Pues fue cuando me empecé a aficionar a este deporte Y tú, Marc, pues vienes de una región mucho más alpina, ¿no? Sí, sí En mi casa hay unas montañas que, bueno ¿De dónde vienes? No, yo soy de Casada Salva, de Girona Sí, es que si no em tiro Si no els pares espirituals de Catalunya potser em picaran, ¿no? No, doncs això, jo vinc de Girona Es que aquí te hace mucho Y allá de montañas nevadas no en tenim gaies Més aviat pel contrari Ben amables i arrodonides, que son Però bueno, també serveixen per iniciar-se amb això que viuen els ports de montaña Y Mireia, ¿tú crees que es visional desde aquesta foto? Desde la... Desde la fiesta ¿Esta? ¿O la siguiente? No, esta Aquí se me va a la piedra, ¿dónde la he pasado? Hombre, me sacan una foto en la piedra el año pasado Y por ahí, por ahí ando al lado No me caracterizo yo por ser un estilo muy bonito bajando Los de los artes esquían, yo sobrevivo Eso es tu entrenador que es un palete, seguro Es que yo soy entrenador por la vacía Bueno, lo que a mí me interesa saber es cómo dos personas como vosotros Que venís de Casada Salva y de Barcelona Acabáis siendo los dos campeones del mundo de esquí y montaña Quiero que os expliquéis aquí a nuestros compañeros cómo lo hacéis Porque en parte tiene secreto, pero en parte yo creo que no tiene nada de secreto, ¿no? ¿Cómo lo dirías tú? Bueno, yo creo que no solo el esquí y montaña no se reduce solo a la competición No se reduce solo a un resultado Al final acaba siendo una forma de vida Una manera de expresarse Y bueno, yo creo que en la peli que vamos a ver esto se ve reflejado Un poco viene de estas lastigaciones de por qué entrenamos, por qué corremos Qué es lo que nos motiva Y bueno, cuál era tu pregunta Bueno, ya no puedo decir, porque después de lo que has dicho ya No, ok, ¿cómo es que acabáis siendo los dos campeones del mundo de esquí y montaña? Viniendo de un sitio con tan poca tradición, ¿no? Supongo que llevará mucho esfuerzo, mucho trabajo, muchas horas, mucho sacrificio Que esto no es que hayas nacido con los expuestos Que hayas nacido predispuesta solo para esto, ¿no? Digo yo, Marc, tú no sé qué dices Sí, o sea, eso del sacrificio y el esfuerzo es todo el relativo Porque... ¿Qué diría Guardiola? No sé qué diría Guardiola No, pero nosotros al menos lo vivimos desde dentro Y yo personalmente no lo percibo como un sacrificio muy grande Porque si lo fuera así Por cierto, por desgracia, en esta vida no hemos venido a sufrir Aunque hay alguien que lo diga Y yo me lo paso bien haciendo esto Y lo hago porque me sale dentro Pero si no, más cómodo sería ir a trabajar O coger una vida más cómoda, ¿no? Ya es esto Mejor que a la mina, ¿no? A la mina No, pero es esto Todo son procesos Vas subiendo escalones Y las cosas van saliendo naturales Yo personalmente no lo percibo como un sacrificio o un esfuerzo Si no, es mi pasión, mi hobby Y mira, y sale así Quizá desde fuera... Aplausos 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 En esta tónica yo creo que todos los que estamos Corremos en esquí de montaña Hemos tenido la capacidad de decidir si queríamos hacer esquí de montaña o no Nadie nos ha obligado Bueno, eres mi entrenador Vivo en Sefa Nevada No voy a estar vigilándome cada día Si salgo a entrenar Si no salgo a entrenar Es una cosa que tiene que salir de uno mismo Y todos hemos podido decidir si queríamos continuar o no Y bueno, como dice mi madre siempre Sarna con gusto no pica, ¿eh? Mañana doble telo Bueno, hablando de tu madre Yo personalmente creo que es súper importante tener una familia como la vuestra Conozco vuestras dos familias Supongo que eso te ayuda mucho, ¿no? Tener una familia que te apoya, que te comprende, que te ayuda Bueno, es que ahora que están aquí delante Nosotros les pueden dar el plato Que si no lo vamos a acostumbrar No, la verdad es que yo con mi familia nunca he tenido ningún problema Siempre me han apoyado Y bueno, la principal razón por la que siempre me han apoyado Es que siempre me han visto contenta, ¿no? Un poco la filosofía que tienen Es que mientras yo esté bien Y haga lo que me apetece Y me vean feliz, para decirlo así Pues que adelante Yo quería decir que No voy a contaros los resultados aquí de los dos compañeros Que ya lo sabemos todos Nos quedaría mucho tiempo Pero lo que soy seguro Y creo que digan si es así o no Es que si el circuito de competición desapareciese Si los sponsors, que gracias a Dios los tenéis Pero si desapareciesen Yo creo que más o menos iría haciendo lo mismo, ¿no? Yo creo que sí Porque de hecho empezamos a hacer esto Sin que este circo estuviera tan desarrollado Nosotros hemos ido creciendo como deportistas Y al mismo tiempo el deporte ha ido creciendo Se han ido haciendo carreras En las carreras cada vez hay más gente Se organizan tours de cine como el que estamos aquí Y de hecho todo esto cuando empezamos nosotros no existía Y no empezamos a hacer esquí de montaña Por la seducción de un día salir al Camp Nou Y que cien mil bocas te estuvieran llamando tu nombre Porque esto no estaba Y ahora tampoco está Pero sí que es verdad que cuando empezamos a hacer esto Siete o ocho años atrás Este auditorio que hay hoy aquí sería impensable Y todo esto son cosas que ayudan y te motivan Pero yo creo que seguramente no haríamos bastante lo mismo Bueno, a mí cuando me preguntan Yo tengo que reconocer que el primer año que corrí Cerraba clasificaciones, ¿eh? No tiene secreto Una pregunta y demás Ahora que estamos aquí Y nos escuchan todos y no me podéis mentir Contad un poco vuestros entrenos de la última semana Para que la gente se vea un poquitillo Cómo es la vida de Mireya Miró y Martin Sachs como deportistas Cuántos metros de nivel hicisteis en el pasado Cuántas horas de entrenamiento Cuántos metros de nivel lleváis este año Bueno, esto no se cuenta, ¿no? Es el secreto del profesional Bueno, ahí empiezo yo Este año, bueno, me les ponéis Eso se lleva a la palma, ¿eh? Pero si no, en septiembre no puedo correr No puedo hacer ningún otro deporte que no sea esquiar Pobrecita Así que... Así que encabeza la clasificación de metros de desnivel De todos los corredores de esquí de montaña Que en este momento Llevaré unos 70.000 metros Y eso que hay un montón de nieve ¿Qué tal si no llega a haber nieve? Bueno, también tengo que decir Que las seis últimas semanas Las he pasado en tiñez esquiando Y mi horario era... Bueno, vivía en un apartamento Con un compañero que algunos de aquí conocéis A lo mejor, Miguel Caballero Y nuestro horario era Irnos a dormir a las 9 de la noche Él como era un hombre A las 9 y cuarto Despertadora a las 7 de la mañana Sobre los esquís a las 8 y media Bueno... Ya me está tirando por el suelo Después de la chuleta que me pegó Estuve allí dos semanas Y con el otro sí que quedábamos A los 8 y media Bueno, pues continuad Y os creéis lo que queráis Por eso, cuando lo creáis De los 79 metros Y no en coño Nada, me he ido unas semanitas de vacaciones Mirá, me hacían falta Con gente como esta Y bueno, y luego Entre 9 de mañana Comer Siesta Y por la tarde Pues gimnasio Otra vez con esquís Normalmente Yo no sé Yo la semana Pues un par de días Sí que duraba con esquís Por la tarde Y luego, bueno Y en tiñe Es la noche que hay rápido A las 5 y media 6 es de noche A las 7 7 y media Se cena Las horas por ir de fiesta, ¿no? Si me preguntas Sobre los nombres De los pares de tiñe Creo que no te sé decir ninguno Bueno, algunos sí Y nada La verdad es que Una vida un poco Un poco como lo diríamos De monjes Un poco de monjes Un poco de ermitaño Sin internet en casa Cuando me quería conectar Delante de la oficina de turismo La oficina cerraba a las 7 Así que si vas un poco más tarde Pues te encontrabas Con la puerta cerrada Sentada en el suelo A suerte que me hacía mucho frío A menos poco Y nada Y Mar, ¿quieres añadir algo? No, yo Yo simplemente afegiré una cosa Sobre ella Que de fet Es la protagonista De la película Y no sé Potser lo que os diré Ara us ajudarà A mirar-vos la película A uns altres ulls I veure-hi Algo més de la Mireia Que potser a simple vista No es veu I com que jo la conec Us puc dir I no I sobre el que comentàvem Abans de la família I el pes I ja has dit que jo crec que Potser una de les virtuts més grans Que té la Mireia I que realment Li reconec I li entrec el barret És que és capaç De donar un pes Molt lleuger A la motxilla Que porta a l'esquena De tota la seva vida Amb tots els records De la seva família De la seva infantesa De la seva vivència De la seva història De la seva tradició familiar És capaç de donar-lo Un pes molt lleuger I I em descaro I em desperpajo Que diuen els castellans Agafar I Avui què toca? Me'n vaig a tindre una setmana? Me'n vaig a tindre una setmana Va ser sis No, no I no té massa manies En deixar-ho tot de banda I que quan es posa una cosa Entre cella i cella Concentrar-se Deixar tot l'uda més de banda I focalitzar 100% la seva energia I en aquest sentit No n'he vist per tots els que avui esteu aquí Que aneu amb compte Perquè un tipus a l'ull I posa la mà Això que ha de dir Ara que no ens escutzen Com la llamamos a Mireia A nosaltres? Això que no va a la mà No, 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 no No, 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 no Déjame... En nuestra Ort La pregunta que hacía antes en Javi sobre el porqué dos personas de llocs de plana, como la Mireia y yo, porque eran campeones del mundo, seguramente una de las respuestas o una de las explicaciones puede ser gracias a mi con Kílian. Ella es una persona que también como la Mireia un buen día, sin tener mucha manía, va a decir, ¿porqué no ser campeón del mundo de esquí de montaña en un país que els dels álbums diuen el marrón del mort? Sí, sí, és així. I bé, doncs anem a tractar de tu a tu a la gent d'allà, anem a entrenar, posar tota la carn sobre la barrella i sense cap problema. I segurament això és una de les coses que nosaltres ens hem obfitat d'en Kílian, que és una persona que obre camí, que marca el camí i al darrere, al darrere t'enganxes a roda i s'hi va relativament còmode, no? Saps cap on has de tirar. Pero también no es cierto, Marc, que la sombra de Kílian es largada y en tu caso, si Kílian no existiese, pues tú serías, digamos, ese referente en Cataluña, no? Bueno, como... no sé.